Hola que tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes, bienvenidos al canal de OZ Producciones y en esta oportunidad con un talento de la música popular antioqueño él y que por supuesto su música suena por todo el territorio colombiano, Alexis, que tal, un saludo bien especial y bienvenido al canal de OZ Producciones. Claro que sí, yo tenía el amigazo, un saludo especial y muy contento de estar acá, casi que no hermano, nos da la oportunidad, hace rato quería que me sacara de su canal, ¿no? ¿Ah sí? Ah bueno, parece que el otro día se nos escapó, ¿no? Estaban hablando aquí en el canal Caracol de los 40 años del maestro Darío Gómez. Sí, ese día fue todo muy a la carrera, pero hermano, el tiempo ya es perfecto y para todos sean las cosas. Hoy afortunadamente nos encontramos nuevamente y agradecido puede que nos tenga pendiente ahí para su canal. Así que un saludo para todos los seguidores de OZ Producciones. Así es, ¿ya cuántos escritos musicales en su haber? Bueno, pues dentro, bueno grabados tengo ya más de 50 canciones, dentro del álbum tenemos 31, pero en estos momentos estamos trabajando una, una en especial que se llama No me da la talla, una canción nuevecita, lleva apenas 12 días de estar en las redes sociales, de haberla lanzado y que bueno que afortunadamente ha tenido una cogida impresionante, en tan solo 12 días ya superamos un medio millón de visitas, entonces es algo que nos motiva mucho. ¿Esta canción es de la inspiración de quién? De este servidor, sí, la canción es de mi autoría también y como casi todas, yo creo que la única canción, realmente que no es de mi autoría, la Santa y la Diabla que nos destaca, pero ¿Qué les hice yo? No vuelvo a beber, Beba y Beba, Conmigo Perdió, Cantinero Malicor, La Tusa, estos éxitos de Alexis Escobar y No me da la talla pues son de mi autoría. Esa de ¿Qué les hice yo? Es una canción hasta pocosa, ¿no? Sí. ¿Cómo es el resultado para que logre la musa de esta canción? Bueno, yo creo que es que es una canción que a todo el mundo le pasa, yo creo que todo el mundo tiene a alguien que vive pendiente de la vida de uno, que no deja trabajar, que no hace nada por estar pendiente de uno y más por el barrio. Ay, Dios mío, es que para todos los chismosos no me, perdón, ¿Qué les hice yo para que estén hablando de otra vez? Bueno, después del sonado éxito de La Santa y la Diabla, ¿Hasta dónde logró llegar esta canción fuera de nuestras fronteras? Bueno, en Estados Unidos, gracias, tuvimos muchos conciertos, casi 12 conciertos, de hecho llegamos apenas ayer nuevamente a Estados Unidos, estamos otra vez aquí en la tierrita haciendo promoción bien fuerte por todo el país, pero bueno, estuvimos en Estados Unidos viajando por muchas ciudades y afortunadamente pues ha tenido un éxito increíble. El pasado lunes se nos fue el maestro Jorge Luis Ortúa, gran compositor, gran cantante, pero sobre todo gran ser humano, todo el mundo lo destaca por su don de gente a este gran intérprete de Vallecaucano. ¿Recuerda algún encuentro con el maestro Jorge Luis Ortúa en presentaciones, en reuniones privadas? Pero por supuesto, yo con el maestro Ortúa lo encontrábamos en muchas partes, muchas entrevistas, muchos conciertos y independientemente de lo artístico, era una persona que como esposo, como padre, como amigo, era inigualable. Cualquier día estabas tú en tu casa y recibías una llamada de él. Y la llamada no era, venga, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo? No, era, hijito, quiero compartir contigo un pedacito de la palabra de Dios, quiero compartir contigo este mensaje. Acuérdate que lo más importante es la familia. Entonces, eran llamadas que lo nutrían a uno espiritualmente. Como puse yo en mis redes sociales, el día de la muerte de Ortúa fue no un día tan triste, sino un día muy especial, porque aunque no pase mucha falta, pues ya cantó con nosotros y a la hora que cantara con los ángeles. Entonces, ahí va a estar el maestro y simplemente falta que Diosito le dé mucha fortaleza a su familia. ¿Tuvo la oportunidad de grabarle al maestro Jorge Luis Ortúa algunas de sus letras? Precisamente, hace unos meses estuvimos cantando en la clase de todo la Macarena y me estaba hablando de una canción que él quería que grabara. En ese momento, digamos que yo ya había grabado el álbum completo y no la pude grabar, pero me gustaría si la señora Maris lo permitiera grabar esta canción, pues ya como más que por buscar éxito, sería como por hacer un homenaje a él. Claro que sí, en eso estaba pensando que tiene muchas canciones, no solamente interpretadas por él, sino en las voces de otros grandes cantantes, hacer un buen homenaje. No solamente en conciertos, sino llevarla al disco. Claro, claro, y esa canción que me estuvo mostrando es una canción que muy bonita, pero realmente no la recuerdo muy bien, si no te la cantaría un pedacito, pero la tengo en el audio que él me mandó. Y pues tocaría hablar con doña Maris y si ella lo permite, pues la grabaría. Como te digo, obviamente la iría en el álbum, pero no tanto por la parte de lo que uno hace siempre con los éxitos, de que sea un éxito y que se pegue para uno los caras y que se su agrupación. ¿A dónde van a estar en Colombia, en el extranjero? Bueno, pues en el extranjero, como te digo, acabamos de llegar de la gira de la Santa y la Diabla, estamos terminando. Vamos ahorita... Pero ya preparando, naturalmente también. Sí, ya estamos organizando. La agenda se mueve. Sí, organizando, organizando pues lo que va a ser la gira por Europa, que hasta el momento se está organizando. Excelente. El año pasado pues tuvo que poner en stand-by por falta de algunas, bueno, algunas cositas que faltaron. Este año posiblemente sí se va a hacer, pero aquí en Colombia la promoción está muy fuerte por todo el país y los conciertos. Viene La Ceja, Bogotá, viene Son Son Antioquia, viene San Francisco, San Rafael, Manizales, ahorita el próximo 12 de abril en la Plaza de Toros, perdón, 20 de abril Plaza de Toros, 12 de abril en el parque principal del municipio de Bello. Bueno, bueno, lo que tengo en la cabeza ahorita, siempre hay muchas cosas que hacer, entonces es que mejor que la gente esté pendiente de mis redes sociales para que puedan saber dónde vamos a estar. Seguro que sí. Alexis Escobar tiene en su mente, lo hace regularmente, no lo ha hecho, darle oportunidad a los nuevos cantantes de la música popular en tarima, que alguien le pida la oportunidad, venga pues, suba, sí, interprete, yo lo presento ante el público. Bueno, a mí me pasó muchas veces que pedía cacao y no dejaba. Correcto, sí. Entonces yo creo que no me gusta que pase, o sea, yo sé que se siente. Y en muchos conciertos, incluso en YouTube, hay cantidad de conciertos míos donde los demás artistas que, como tú lo dices, están empezando porque tienen buena proyección, se montan y cantan conmigo. Claro. O los dejo que canten con la agrupación la canción que quieran, pero obviamente yo ya sentí ese malestar de que le digan a uno que no se puede, o que hable con el empresario. ¿Cuál empresario? Es decir, que el artista ya me puede. Exactamente. Entonces a veces trata uno de que ellos no sientan ese malestar. Y si puedo dar la oportunidad de que cante una canción, pues a mí no me quita nada. Exactamente. ¿Videos que esté preparando para los próximos días, lanzamiento en televisión y en canales especializados precisamente en la difusión de la música popular? Bueno, obvio, aquí en todos los canales nacionales estamos trabajando con Danielita Alfonso, que es la jefe de prensa, para hacer toda la promoción de esta canción de No Me Da La Talla, y el video ya está montado en YouTube, ya el video ha sonado muy bien, gracias a Dios, pero venimos con el proyecto de grabar dos o tres videos del álbum de diez canciones que hicimos para tener el apoyo. Después de esta canción de No Me Da La Talla, vamos a tener otro videito ahí preparado con una canción que ya la tengo listica para lanzarla con ayuda en junio. Excelente. Se despide ya Alexis Escobar de nosotros, del canal de OZ Producciones, interpretando un poco de aquella canción No Me Da La Talla, que está ya en furor por toda Colombia. Pero por supuesto, ya para que se la aprendan ahí, lo que la novedad sabe, la buscan en YouTube, por favor, y que quieran aprender eso que dice, ya he entrado en gastos, voy a decidirme, voy a llamarte y no me importa nada, y si tu novio va y me contesta, si me pregunta, tengo respuesta, de que él a mí no me da la talla y que estoy seguro de mis locuras, aún te acuerdas. Ahí está, no me da la talla. Alexis, muchas gracias por estar en la pantalla del canal de OZ Producciones y bienvenido por aquí siempre. No, usted, Otoniel, Dios lo bendiga, muchos éxitos y que todos los días tenga más y más y más seguidores, ¿ojo? Muy bien, muchas gracias. Dios lo bendiga. Alexis Escobar, el mismo de la santa y la diablo, con nosotros aquí en el canal de OZ Producciones. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima.